¿Qué dices, Carla? Lo que escuchas. Yo me entupo a Nelson, para que no nos quite lo que tenemos. Acepto su propuesta, Carlita. Pero no es solo eso. ¿Y qué más quieres, Nelson? Quiero a tu hermana. Es más, las dos en mi cuarto. Si es que ustedes quieren recuperar sus tierras. No nos hagas eso, Nelson, por favor. Por favor, yo acepto casarme contigo, pero... Por favor, no nos hagas tremendo. Ya no hay marcha atrás, Liliana. Mi decisión está tomada. ¿Y ustedes se volvieron locos o qué? Si no es lo que causaron. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Ahora van a ver cómo solucionan. Mi amor, por favor, discúlpame. No sabía qué hacer para que Liliana entendiera. César, pero la culpa es mía. Yo sé que la culpa es tuya. Vas a ver cómo solucionas. Si queremos mantener la hacienda, debemos hacer lo que nos pidió Nelson. Vamos, Liliana. Hola, chicas. Parece que sí quieren salvar su patrimonio, ¿eh? Así es, mi amor. Venimos a darte lo que tanto quieres. Recuerden que esta es la primera de muchas. Vamos, que para luego es tarde. Vamos. Vengan, chicas. Pasen. Miren lo que le tengo preparado para ustedes. Tengo una idea. ¿Qué tal si primero te atreves a ti? Y hacemos que disfrutes. Muy buena idea. Pero primero quiero verlas a ustedes dos. Claro, pero a ti. No te atreves a ti. Ahora sí, chicas, que comience el show. Ahora sí, chicas, que comience el show. ¿Qué hicieron, chicas? No debí permitírselo. Tranquilo, hermano, que todo está bajo control. ¿Quieres ver lo que hicimos? No sé, ¿qué hicieron? Venga, te muestras. No nos hemos apagado con este tipo y si te das cuenta, todo está bajo control. ¿Pero qué le hicieron? ¿Qué querías? ¿Que nos dejemos chacar por este tipo toda la vida? No, chicas. Por favor, yo no le voy a decir nada. Sáqueme de aquí. No, Nelson. Así como tú mismo dijiste, ya ni marcha atrás. Mira, mi amor, yo te voy a traer tus tres comiditas. Es más, y un show cada vez que te lo merezcas. Claro, si te portas bien. No me hagan esto. Por favor. Bueno, chicos, vámonos. Nelson tiene que descansar. No me dejen aquí. No. 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 No.